Hola, soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. Pues ahora mismo me encuentro aquí en Bexco. Es uno de los centros de convenciones más importantes aquí en Busan. Y la razón es que hoy hay el Drone Show. Se llama Drone Korea. Es la primera vez que voy a un evento de este estilo y todo lo que hay aquí pues son... suelen ser empresarios y gente que se dedica al tema de los drones e incluso de la seguridad. Así que, bueno, pues alguna vez habéis estado en un evento de este estilo, ¿no? Pues vamos juntos. Bueno, pues lo primero que he tenido que hacer ha sido registrarme en una de esas zonas. Y la otra cosa que he tenido que hacer ha sido para que me den lo que sería el pase, ¿no? Que es este de aquí. Me lo han puesto en coreano. Bueno, pues la primera impresión que tengo es que es un evento bastante importante porque hay grandes compañías. Como podemos ver aquí hay Skate Telecom, está también Korean Air. Justo llegar, algo que me ha gustado mucho es esto de aquí. Hablando de Korean Air, hay un prototipo de helicóptero espectacular. Y como podéis ver, pues ahí hay prototipos realmente muy, muy, muy guapos. Como podéis ver por ejemplo aquí, aquí detrás. Por supuesto, evidentemente no podía faltar aquí arriba, como podéis ver. Lo que sería la armada coreana. Pues el primer drone que me ha llamado mucho la atención es este de aquí que tengo aquí detrás. Y es que este es un drone que por lo que dicen es que puede durar incluso más de dos horas. Es una de las novedades que están presentando, como podéis ver. Y nada, pues si venís el próximo año que sepáis también que hay una sala como de conferencia. Finalmente, el otro stand que es el más grande, como ya habíamos dicho antes, es este. Que es el de Korean Air. Tienen dos de los drones más grandes que hay. Este drone que veis aquí detrás mío. Este es un drone que se hizo hace tres, cuatro años. Y realmente era muy, muy, muy pesado. Sin embargo, el drone actual es ese que veis allí pequeñito. Y es un drone que pesa alrededor de unos 30 kilos. Lo cual es muy, muy liviano en comparación con este. Otro de los elementos que tiene Korean Air en este caso es este de aquí que tenemos detrás. Es este helicóptero. Pues tiene lo que sería una cámara en la parte inferior. Toda esa zona de allí. Que permite, ¿no? Pues grabar a muchas millas de distancia. Y de esta forma, pues están advertidos del peligro que pueda haber. Esto ha sido un poco todo lo de hoy. Esta ha sido mi visita aquí al tema de los drones. La verdad es que ha sido bastante interesante. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado, le podéis dar a un like. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!